Quiero la cana, Quiero la cana aquí, Toranzo, define Toranzo. Miralles, a ver, escapa Miralles, penata para Ramón, está habilitado, lo grito. ¡Avila! ¡Qué bien que definiste Ramón! ¡Bogado! ¡Bogado! ¡Gol! Tiene solo delante a Vera, por la derecha a Méndez. ¡Qué buen pase para Vera! ¡Excelente diagonal Vera! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Rodríguez. ¡Gol! Adelantado Vera, habilitado, dice el asistente. Vale, vale, vale. Ahí está Vera, viene, Vera, 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 Vera. ¡Gol! Ortiz va echando la pelota al área para Trejo. La bajó Bárbaro, ahí está Trejo. ¡Gol! ¡Gol! Mano a mano con Escobar, viene Carraco, picó Gagliardi. ¡Está, está, está, está! ¡Gol! ¡Gol! Pelota para Gagliardi. ¡Gol! Quiere el tercero, Gagliardi. ¡Gol! Ahí está Carraco, punto penal, salto. ¡Gol! Quirúrgico para Jiménez. Juega para Gagliardi. Está el gol, está el gol. ¡Gagliardi, Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! Serrano. Godoy, toca para Serrano. Se viene Serrano. Serrano para definir. ¡Gol! En la marca Godoy, mete en el centro. ¡Pone la pelota para Garro! Para pegarle de zurda. No se anima, mete el centro. Garro habilitado, la tiene Garro. Garro que va, vuelve el arquero. Garro que la juega para Fernández. ¡Leandro! ¡Gol! Dar la opinión de él. ¡Pená que se viene por aquí Ancileri para el cuarto! Lo liquida, lo liquida, lo liquida. ¡Gol! Lo liquida. Que bien que le hizo el centro. Venía para Vegetti. Y está atrás. Llega. Sacaba con los puntos. Rebote, le quedó a Llama. Sarulito, otra vez 6 peligros. ¡Gol! ¡Gol! Sabanero, va Llama. ¡Gol! Aguanta el pique de Vegetti, pelota para Llama. Por el medio va Llama. Sale Andrada. Le quedó a Llama. Está por tercero. ¡Gol! Saldivia va Milo. Y el centro pasado para Rasic. Cabezazo a la bajada. Ahí está para Canelo. ¡Gol! ¡Gol! Viene Aparicio. Centro de Aparicio. Figueroa que la bajaba. La tiene periodo. ¡Gol! Están muy bien los dos. Me voy a quedar con Vera. Sarabia que la pone. ¡Para el cabezazo de Marquez! ¡Gol! 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 Domínguez. El pase para Canelo. Canelo que escapó. Sigue Canelo. El centro. Ahí está. ¡Gol! En el último triunfo. Sí, de penal. Pelota para Palito. Pero ahí está. ¡Gol! ¡Auski! Sigue Sánchez Millo. Atrás para Acosta. La cambió perfecto. Me encantó para Ceruti. Ahí está Ceruti. Le pega al arco. ¡Gol! 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 Para Acosta. Está intratable. Se viene Acosta. La punteó. Muy buena. ¡Gol! Acosta. Va Luciano. Va Acosta. La cambió perfecta. Lucas Rodríguez. Sale. Ha perdido el arquero. Está gol de Rodríguez. ¡Ahí está! ¡Gol! Un punto más. Y va ahora el Turquito Asati. Si no gana el Turco. ¡El Turco! ¡Gol! ¡Gol! Lo Celso levantó para Pinola. ¡Va Pinola! ¡Marco Rubén! ¡Gol! Lo Celso habilitó para la rondo. ¡Va la rondo! ¡Va la rondo! ¡Va la rondo! ¡La rondo! ¡La rondo! ¡La rondo! Chino Luna. Pelota cortada para Fede González. No llega nadie del otro lado. Es mano a mano contra Bianchi Arsi. Va Fede González. ¡Fede González! ¡Gol! Pica Orsán a buscar la descarga. Aquí está Orsán. ¡El centro de Orsán! ¡El rebote! ¡Gol! El rechazo de Godoy. Le pega de afuera a Rossi. ¡Gol! Fede González contra Bianchi Arsi. Ganó Fede González. Camino al tercero. Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. Fede González lo grito. Fede González lo grito. ¡Gol! ¡Gol! Encina. ¿Qué le grita a Tito? ¡Que vuelva! ¡Así va Encina! ¡Que bien se filtró Encina! ¡Va a hacer un golazo de Encina! ¡Golazo! ¡Golazo! Blanco otorga bien la ley de la ventaja. El árbitro lo tiene Cauterucho. Tiene descuento Villalba, Villalba, Villalba. ¡Ah! Le queda otra saltito. ¡Ahora Mato! ¡Hacia el viento! ¡Centro! ¡Ya está Zucundún! ¡Centro que viene! ¡Que usa su gol! ¡Gol! ¡Se había sido para Tabaré! ¡Hacia el medio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el toque! ¡Bona gol! ¡Gol! 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 Se viene Pichud lo tira y está Bow. ¡Viene el centro! ¡Oh! ...la salida de Racic de atrás. ETV... ...Cervex, Cervex, 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 Cervex. ¡Final centro! ¡Oh! ¡Go! ¡Go! Go, go! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Saja! ¡Oh!